Chicos antes de empezar con el video les quiero recordar que abajo en la descripción van a tener un link que les va a llevar directamente a un sorteo de 5 videojuegos digitales Así es chicos, así como para participar lo único que tienen que hacer es darle click al botoncito de más 10, se suscriben al canal y de ahí se van a desbloquear un montonazo de opciones más para abajo Y esas opciones que quiere decir, cuanto más opciones completen de esa lista más oportunidades tienen para ganar chicos, porque es así, así funciona GLEM que es la página por lo que lo estoy haciendo Completen lo más posible chicos, completen todo lo que más puedan y más oportunidades van a tener porque se maneja por puntos esto chicos Así que suerte a todos y disfruten el video Y ahora estamos viendo un nuevo video como pueden ver de Clash Royale Y empecé la partida sin querer, sin darme cuenta, así que no pasa nada, perdón, 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 no pasa nada, no pasa nada chicos Empecé la partida sin darme cuenta, eso fue un error mío, un error mío Bueno chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos, vamos a jugar otra vez Clash Royale Como ya saben, esperen que la estoy cagando, la estoy cagando muchísimo, la estoy cagando así, horroríficamente Eh, así es, así es, los chiquitines, necesito los chiquitines ahora mismo Eh, bueno chicos, perdón, esta partida claramente la voy a perder, o sea, está más que claro Vamos a tirar los chiquitines acá, mirá, van a hacer los chiquitines Taca, 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 listo, 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 listo Fíjense, fíjense chicos, fíjense Las chiquitines van a encargarse de todo, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora se terminó, ahora se terminó Él me mató al rey, está a punto de matármelo Este, dale, 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 los chiquitines, ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden Chicos, ustedes pueden, chiquitines Pues ha sido fácil perder con este hombre Bueno chicos, eso fue un pequeño error, ok Eso fue un pequeño error que tuvimos ahí Chicos, pero bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos al video Primero voy a darle la bienvenida al video antes de pasar a la siguiente partida Porque ya saben que estos videos no se terminan hasta que yo gano al menos una partida Ok chicos, pero bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos al video Como pueden ver, el fondo de estos videos va a ser este chicos Por cierto, este va a ser el fondo aquí, suscríbete Vamos a mantener una partida en serio, con ganas, con, estando conscientes de lo que hago Por cierto, antes de seguir con el video, antes de seguir con el video Si son nuevos en el canal, suscríbanse Denle un buen like chicos al video, es que si es que les gusta Clash Si es que quieren más Clash chicos, ya sé que estuve trayendo re poco La verdad es que me colgué muchísimo con otros videos Así que denle un buen like chicos al video si quieren más Y si son nuevos en el canal, no se olviden de suscribirse Que van a tener esto cada un tiempo, cada un buen tiempo Ok chicos, así que ahora sí vamos a jugar Empecemos, empecemos con esto como debe ser Vamos a tirar los chiquitines por acá Me tiró directamente al rey, el dolobu Perfecto Un suscriptor, un suscriptor me dijo No le tires al rey porque el rey empieza a disparar Y yo dije, ok, te voy a hacer caso hermano Te voy a hacer caso y no le tiré al rey Así que, dicho y hecho No le tiré al rey chicos, porque claramente El rey lo que hace es Por cierto, estos dos grandurones no se pelean Así que ojo con eso Vamos a tirarle algo a este tipo Vamos a tirarle El grandurón está con mucha guía el grandurón chicos Chiquitines, chiquitines, chiquitines Vamos, se me dejó la sed, dale Perfecto Perfecto Defiendan, defiendan, defiendan Defiendan a los chiquitines Defiendan a los chiquitines Oh sí, fíjense, fíjense Los chiquitines son como lo más Dame, dame esto, dame, dame esto Ahí está, perfecto Ahí tiene una bola de fuego Perfecto Matamos a uno, matamos, se le matamos ya una torre, ya vamos bien Ok, ya vamos bien Al rey se vamos a tener que matar ahora Porque claramente le pegamos sin querer Creo que el grandurón le pegó Y bueno, vamos bastante bien, vamos bastante bien Yo tengo casi todo con vida No me gusta igual mucho mirar Porque pierdo tiempo mirando Por cierto, tenían mandado por el otro lado Pero no importa Este también es bueno Y este que mandé, no sé quién es la verdad No le puse el nombre a todos Por cierto, ahí vienen los chiquitines El próximo que se ve lo que hace son los chiquitines Así que eso me gusta Me pone contento Saben lo que amo a los chiquitines Así que vamos a tirarle por este lado Los chiquitines vengan a mí Vengan a mí El grandurón El grandurón El único que baja el grandurón son los chiquitines Les va a sorprender chicos Pero Fíjense que está por bajar solo Así que vamos a mandarlo por ahí A los chiquitines vamos a mandarlo por acá Fíjense, fíjense Vamos Dale, mataron a la torre Bájenme la torre esa por favor Se los pido Este se va a morir también solo Muy bien La torre, la torre se está encargando La torre se está encargando de matarlo Me encanta porque se está defendiendo totalmente sobre la torre Vamos a matar a la torre de la izquierda del otro Porque me está básicamente matando muchísimo a los míos Ya queda poco igual Así que tampoco es que me preocupa mucho Quiero mandarle un grandurón a los chiquitines Perfecto, perfecto Vamos a mandar un grandurón Vamos a mandar los chiquitines a la torre Ay tío Cada vez que yo mando a los chiquitines Él me manda el grandurón Por algo será Algo será El destino está conmigo Ok chicos Fíjense lo rápido que son Es algo que los amo Los amo los chiquitines Los chiquitines chicos Para los que son nuevos en el canal les explico Que son básicamente los esqueletitos Ok, no sé cómo se llaman Perfecto Ganamos Ganamos en 3 2 Jejeje Ni siquiera hice la cuenta Recibado Bueno chicos Así es Ganamos una partida más Una partida ganada Ni un punto es el otro Eso me gusta Eso me gusta muchísimo Cofre mágico Recompensa cofre mágico Más 5 Ok, vamos a agarrar un cofre mágico A ver qué tiene chicos Y por cierto Como siempre les digo Estas partidas son hasta que gano Así que como soy cada vez mejor Bueno quizás ustedes quieran decirme Hasta cuándo quieren que haga la partida Porque claro Yo como soy tan bueno ahora Soy tan capo jugando Es que claro Gano al toque Entonces es medio corto el video Pero ustedes chicos Díganme si quieren que No sé En vez de hacerlo Hasta que gane Que haga mejor 3 partidas Algo así Ustedes díganme Si ustedes quieran acá abajo Toca para desbloquearlo A ver Desbloquear en 12 horas Abrir ya 72 gemas Bueno chicos no En el próximo video Entonces en el próximo video Vamos a desbloquear ese cofre Que en realidad creo que es mejor Hacer eso en vez de gastar gemas Porque como esto es Básicamente para Para que lo vean ustedes Básicamente por ahí Me conviene esperar un poquito más Que en 12 horas No van a tener otro video De Clash Royale Ya se los digo yo El próximo video Va a ser dentro de 3 meses chicos Así que Estén preparados Chicos nos vemos en el próximo video En serio como siempre les digo Si les gustó el video Si les gustó la partida Denle un buen like a este video Ya sé Ya sé Fue cortito Pero por eso les digo Si tienen una mejor idea O en vez de En vez de que Termine la partida Cuando gano Que la haga hasta que No sé qué Por 3 partidas O lo que sea Digo si ustedes Ahí abajo en los comentarios Me lo dicen Y yo básicamente Lo hago chicos Si yo veo que ustedes Quieren otro tipo de cosas Me lo dicen chicos Y como siempre les digo Si les gusta el video Si quieren más Clash Royale Como les estuve diciendo Durante todo el video Denle un like Porque es la única manera Que yo tengo de enterarme Que ustedes quieren más Clash Royale Si chicos Ahora si Nos vemos en el próximo video Y si son nuevos Los invito a suscribirse al canal Y a compartir Ahora si chicos Nos vemos Bye Chau